encuentran al chavo metalero en argentina y la foto se volvió viral es lo más hablado en internet será la reencarnación del gran roberto gómez bolaños su gran parecido con el rostro de chespirito es viral en facebook todos hablan de él y en pocas horas se hizo tendencia en la internet conoce un poco más el protagonista de esta tendencia aquí fil claudio gonzález es un músico argentino que se ha vuelto viral en todas las redes sociales por sus impresionantes parecidos al gran roberto gómez bolaños después de publicar una imagen en facebook el protagonista tomó con gran humor todos los comentarios y hasta hizo un par de publicaciones en su cuenta la foto que circula en internet muestra el hombre con un vaso de alcohol en la mano con el cabello largo y toda la actitud ante la gente que se toma foto con él además usa un clásico polo negro de una banda después de publicarse la foto viral el hombre publicó un vídeo que alguien modificó para ponerle una canción de rock de fondo como si tratase del propio chavo del 8 en la imagen también aparece el señor barriga así que si se preguntaban si chespirito había reencarnado en ese músico pues al parecer sí pero solo que ahora es rockero si te gusta el vídeo dale me gusta déjame tu opinión en la sección de los comentarios adiós y nos vemos próximamente recuerda activar la campanita de las notificaciones que bonita decirte esta vez si te has luchado no me hagas ni el sentado pero es linda bebé no me hagas ni el sentado